Ya los salones que hay aquí en Nogales, por ejemplo, ya están a su mayor capacidad. Entonces, hay la necesidad de construir este Salón del Reino. De hecho, para cuando se inaugure de aquí a un mes, ya va a estar a su total capacidad también. Hablamos de 150 personas por reunión, son todos los días de la semana, ya estaría ocupado. ¿Quiénes participan en la construcción? Los mismos de las congregaciones locales, puros locales, son los que participan en la construcción. Claro, de acuerdo a las leyes también que pone el gobierno, mayores de 18 años. ¿Y los fondos para la construcción de dónde los obtuvieron? Entre nosotros mismos son puras donaciones a nivel país y de otros países también hay hermanos que envían sus donaciones para poder llevar a cabo esta obra. ¿Quién sea de la comunidad va a poder tener acceso también o van a poder prestar? Sí, es libre, de hecho, a la entrada cualquiera puede venir a reunirse. De hecho, aquí se van a poner los horarios incluso, de los días y el horario en que se van a poder reunir las personas. ¿Cuál va a ser el nombre? Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Salón del Reino de los Testigos de Jehová.